7.000 de estos ejemplares ya están en la calle, es la guía de la Semana Santa de Valladolid de 2019. Se podrá encontrar en hoteles y restaurantes y también en el local que tendrá este año la Junta de Cofradías en la Plaza de Lo Chavo. Recoge lo imprescindible para no perderse ningún detalle de nuestra Semana de Pasión y también las novedades de este año. La novedad sin duda más importante de esta Semana Santa del 2019 como es la procesión que la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros va a realizar con motivo de su 75 aniversario y en el que portará a hombros la imagen del Cristo de la misión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Semana Santa de Valladolid es algo muy grande que hay que apoyar y promocionar. En eso están de acuerdo todos los grupos políticos del consistorio de la capital, pero el Partido Popular quiere además que el Ayuntamiento deje de ser laico. En el Pleno de hoy ha propuesto derogar la moción de 2018 por la que el consistorio pasaba a tener esta distinción, pero no ha salido adelante. Una propuesta que les llevó a ese Valladolid laico que ni contempla la Constitución y disgusta las cofradías. Pero ahora que tienen el sisepodemismo desarmado y cautivo, incluso integrándoles en sus filas, tienen la ocasión magnífica de devolver a la ciudad y especialmente a su ayuntamiento su carácter de aconfesional. Colaboramos profundamente, apoyamos a un evento singularmente importante para la ciudad. Vox les está haciendo la campaña. Él es el candidato electoral de Podemos para el Ayuntamiento de Valladolid, se llama Miguel Holguín, y en su presentación ha criticado el trabajo desarrollado por Sí se puede Valladolid y ha defendido el proyecto del soterramiento. 195 personas abandonaron las listas de desempleo en Valladolid durante el mes de marzo. Baja el paro en relación al mes anterior y también al año pasado, pero el trabajo sigue siendo eventual y las mujeres siguen liderando las listas. Y hoy se celebra el Día Mundial del Autismo en la Plaza Mayor de Valladolid. Han realizado actividades especiales. Enseguida las vemos. La Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid volverá a contar con un local en el centro de la capital. Se ubicará en la Plaza de Lo Chavo, muy cerca de la Plaza Mayor. En la calle ya está la guía con todas las novedades de la Semana de Pasión Vallisoletana que se han presentado esta tarde. Es la gran novedad de la Semana Santa de 2019. Este eceomo fue hallado en un polvorín del Ejército, se restauró y se guarda actualmente en el Palacio Real de Valladolid, pero el sábado santo se expondrá en la calle. Es una procesión que la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros va a realizar con motivo de su 75 aniversario y en el que portará a hombros la imagen del Cristo de la misión. Y otra novedad es que la Junta de Cofradías volverá a tener Rincón Cofrade en un local del centro de la ciudad. El año pasado no tuvimos posibilidad de tener un local, tuvimos que tener una caseta que no reunía muchas condiciones, pero este año hemos conseguido tener un local en un sitio céntrico como es la Plaza de los Chavos. Ahí se podrán adquirir las entradas para ver la procesión general del Viernes Santo o estas guías que incluyen un completo programa con todos los detalles de las procesiones. Precisamente la Semana Santa ha protagonizado parte del pleno que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Valladolid. El Partido Popular quería que se derogara la moción por la que el consistorio pasó a ser laico en 2018, pero no ha tenido los apoyos suficientes. Todos de acuerdo con la enorme relevancia de la Semana Santa para Valladolid en todos los sentidos. Las discrepancias comienzan al cuantificar el apoyo institucional. Es insuficiente. Treinta veces menos que lo que cuesta la semince. Ocho veces menos de lo que se apoya a pingüinos. Colaboramos con un convenio específico con la Junta de Cofradías por un importe de más de 70.000 euros. Por cierto, muy similar al que ustedes firmaban cada año. Y aún más polémica con la cualificación del carácter del Ayuntamiento. En septiembre de 2018 el Pleno aprobó su laicidad y el PP pide ahora que se derogue esa moción. El malestar que provocó la declaración de laicidad sigue encendido en el interior de todos los cofrades. Es el momento de apostar por la Semana Santa desde la confesionalidad municipal. El resto de los grupos no lo apoyan y algunos recuerdan que laicidad significa independencia y separación entre la sociedad civil y la religiosa. Estoy segura de que una gran parte de los cofrades tienen claro que entre los ámbitos civil y religioso debe existir respeto y colaboración cuando sea preciso. Pero sobre todo debe existir independencia. Que el poder político se inhiba, que no tenga por qué presidir las procesiones. Evidentemente eso nos parece a nosotros una muestra de respeto. El Ayuntamiento de Valladolid desde la confesionalidad constitucional sinónimo de laicidad positiva y colaborativa reconoce a la Semana Santa como el evento religioso, cultural, social y turístico más importante de la ciudad. Y así lo recogen en una enmienda de sustitución que es aprobada con 15 votos a favor, una abstención y 12 en contra. El Pleno además ha realizado el sorteo para la formación de las 405 mesas electorales para las elecciones generales del 28 de abril. Los resultados se pueden consultar ya en la página web del Ayuntamiento y por primera vez no serán públicos. Para comprobar si han sido elegidos o no como titulares o suplentes hay que introducir el número del DNI. En los próximos días les llegará a los elegidos una notificación a su domicilio. Miguel Holguín es el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Valladolid. Este médico de profesión asegura que el soterramiento ferroviario de la ciudad es posible y critica el papel que ha desarrollado Si Se Puede Valladolid y dice que su trabajo nada tiene que ver con el partido morado. Miguel Holguín, médico de profesión, intentará ser el alcalde de Valladolid. Es el candidato elegido por Podemos para encabezar su lista electoral en la capital. Pretendemos recoger a todo el voto encabronado, cabreado con el gobierno municipal, tanto del PSOE como de Toma la Palabra y de la extinta SIVA. Yo no quiero que mis hijas tengan que pasar bajo tierra de las vías continuamente porque hayamos decidido dar carpetazo al soterramiento. Yo no quiero que mis hijas tengan miedo a salir a la calle porque sean perseguidas o haya problemas de acoso a las mujeres y problemas ideológicos. Reniega del trabajo hecho durante esta legislatura por los concejales de Si Se Puede Valladolid. Cree que se sirvieron del impulso de Podemos para sacar beneficio particular y buscar vivir de la política. Ataque directo a Charo Chávez, que ha sido portavoz de Si Se Puede en el Ayuntamiento durante los últimos cuatro años y ahora será la cuarta en la lista del PSOE. No pretendemos ser políticos, no pretendemos dentro de cuatro años convertirnos en el número cuatro de ninguna candidatura. La lista completa de Podemos todavía no está formada. En ella no estará el máximo responsable provincial del partido, Israel Álvarez, que irá en las listas de Podemos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid. Y Soraya Rodríguez irá en la lista de Ciudadanos a las elecciones europeas. Así se acaba de confirmar. La exdiputada del PSOE, Vallisoletana, abandonó el Partido Socialista el pasado mes de marzo. Emilio Álvarez es el nuevo subdelegado del Gobierno en Valladolid. Hoy ha tomado posesión de su cargo. Ha sido nombrado por Virginia Barcones, delegada del Gobierno, tras el cese de Elena Caballero, que se presenta como candidata a las próximas elecciones generales. Emilio Álvarez ha sido alcalde de Tordesillas, entre otros cargos. Y seguir mejorando sus instalaciones. Ayer escuchábamos a Óscar Puente volver a defender que la mejor forma de luchar contra la despoblación es apoyar a ciudades como Valladolid. Una vez más, estas declaraciones han creado polémica. También entre sus propios compañeros de partido. El presidente de la Diputación de Soria le ha respondido esto. No entiendo las declaraciones porque creo que las épocas del imperio ya se han acabado. Que si el señor Puente, el alcalde de Valladolid, quiere convertirse en el emperador de Castilla y León, creo que eso no se corresponde con la filosofía o con el ideario de mi partido. Baja el paro en Valladolid. Hay 195 desempleados menos en la provincia que hace un mes y también hay menos que hace un año. A pesar de esto, Valladolid es la provincia con más parados de Castilla y León. 31.622 personas buscan actualmente un puesto de trabajo y son más mujeres que hombres. 195 personas abandonaron las listas del paro durante el mes de marzo, lo que supone un descenso del 0,61% respecto al mes anterior. Si lo comparamos con los datos de hace un año, el descenso es aún mayor. Hay 2.946 parados menos que hace un año. Esto es gracias al aumento de las contrataciones en el sector servicios, construcción e industria. Eso sí, el trabajo sigue siendo predominantemente eventual. En marzo se firmaron menos contratos indefinidos que hace un mes y que hace un año. A día de hoy, 31.622 personas buscan un empleo en Valladolid y es la provincia con más parados de Castilla y León. Predominan las mujeres, que suman más de 18.000. La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años y nueve meses de cárcel al hombre que intentó acuchillar a su mujer y después atropellarla en 2016. El tribunal opina que no está demostrada la intención por parte del acusado de matar a su ya exesposa y que solo queda aprobada la intención de lesionar. Los hechos ocurrieron en 2016 en la calle La Trilla, de la capital. La víctima aseguró que su marido intentó matarla primero con un cuchillo de cocina y que cuando intentó escapar en la calle, él trató de atropellarla con su vehículo. El acusado negó los hechos. Y en la Audiencia de Valladolid hoy tenía que haberse celebrado un juicio, pero se ha suspendido porque el abogado defensor ha renunciado. Jesús Verdugo ha alegado pérdida de confianza para no ejercer como letrado de un hombre que presuntamente había estafado a mendigos. El presidente de la sección cuarta ha entendido que se trataba de una estrategia del abogado y ha señalado que trasladará esta situación al colegio de abogados por si se puede tomar alguna medida disciplinaria. El acusado dispone ahora de un plazo de tres días para buscar un abogado y en caso contrario se le adjudicará uno de oficio. Un taller de chapas, lo están viendo, es una de las actividades que se ha realizado hoy la Federación de Autismo en Valladolid. Han fabricado chapas conmemorativas, han leído un manifiesto y han soltado globos para visibilizar y concienciar sobre el autismo en su día mundial. Más de 9.500 desayunos se van a repartir en 2019 gracias a la colaboración entre las bodegas Emilio Moro y la parroquia del Padre Ángel en Madrid. El párroco de la Iglesia de San Antón ha visitado hoy las instalaciones de Pesquera de Duero junto con 60 parroquianos. El Padre Ángel, acompañado por 60 parroquianos de la Iglesia de San Antón, ha visitado esta mañana las bodegas Emilio Moro, donde han disfrutado de sus instalaciones, del vino y de una jornada lúdica, diferente y solidaria. Muchos de ellos han visto una bodega por primera vez. La verdad es que nada más llegar aquí esto huele a vino y algo más que a vino, que es a solidaridad. Mira, quizás sea la primera vez que un grupo grande de los sin techo, de los que no tienen donde dormir muchas veces, pues puedan visitar una bodega. Para ellos incluso, algunos casi no saben todavía lo que es una bodega, nos preguntaban si había que venir con traje de baño o no a esta excursión. La Iglesia de San Antón ayuda a diario a cerca de 500 personas que están sin hogar o en riesgo de exclusión social. La colaboración de las bodegas Emilio Moro permitirá al Padre Ángel y a su parroquia repartir más de 9.500 desayunos durante todo 2019. Este acuerdo seguirá en el futuro. Vamos a colaborar en todo ahora mismo. Estamos ayudando económicamente a financiar parte de los desayunos que dan cada día en su iglesia. Vamos a ayudar también a potenciar todos los restaurantes que tienen para dar comida también a los más necesitados. Y vamos a estar ahí cada vez que nos llamen, porque somos, en definitiva, somos muy fáciles. Entonces, cualquier cosa que nos diga el Padre, pues vamos a intentar ayudar. La visita del Padre Ángel se enmarca dentro del compromiso adquirido por la bodega con mensajeros de la paz. También, gracias a este acuerdo, más de 100 personas pueden cenar todas las noches en los restaurantes Robin Hood de Madrid y Toledo. Un centenar de educadores se han reunido hoy en la Universidad Europea Miguel de Cervantes para participar en un encuentro de orientadores. Han debatido sobre cómo afrontar los retos desde la perspectiva de las personas, fomentando la colaboración y la mejora en la calidad en la toma de decisiones. Y en la Residencia Militar Santiago de Valladolid se han entregado los premios de la fase provincial del concurso literario Carta a un Militar Español. Han participado 10 colegios de la capital. Esta iniciativa trata de acercar a las Fuerzas Armadas a los más jóvenes a través de su labor de paz y, en general, su día a día. Este año, el concurso ha estado dedicado a la igualdad. A la incorporación de la mujer también a nuestras Fuerzas Armadas, tanto en las escalas básicas como en las escalas superiores, y seguimos avanzando en igualdad, en la incorporación de la mujer, en plenitud de derechos, en plenitud de condiciones de igualdad, en todos los estamentos, de la vida civil también, de la vida militar, en la que, desde luego, es indispensable. Antes de despedir, nos repasamos muy brevemente lo más destacado de este martes 2 de abril, en menos de un minuto. Una procesión con el Cristo de la Misión y el local de la Junta de Cofradías en la Plaza de los Chavos son las dos grandes novedades de esta Semana Santa de Valladolid. Baja el paro en Valladolid, en marzo, abandonaron las listas de desempleo 195 personas. El Padre Ángel y sus parroquianos visitan las bodegas Emilio Moro, que colaboran con los desayunos solidarios a personas en exclusión social. Mañana se presentan los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid y también la campaña para fomentar la equisoledaria de la declaración de la renta. Ahora el tiempo, después los deportes, y a las 10 de la noche no se pierdan una entrevista en exclusivo a Alfonso Fernández Mañoco, el presidente del Partido Popular en Castilla y León. Nosotros volvemos mañana. Ya saben que la primera cita informativa es a las 2 menos 5 de la tarde. Que pasen buena noche. Adiós. Adiós.